Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete, a mi centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría Y el chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno, me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraba Ahora me tiran, los mismos que me ignoraban Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría Que el chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría Que el chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendicio pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle Quiero contarle mi historia Malo Aprendido Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre sufrir me tocó a mí en esta vida Pero siempre supe Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino Él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendició pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarles Quiero contarles mi historia Malo Aprendido lo falso Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre sufrir me tocó a mí en esta vida Pero siempre supe Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendicio pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría Que el chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a pampa El desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a papá el desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran lo mismo que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran Los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden y se mueren Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y todo el barrio, la leyenda viva Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete, a mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapato Sufrido ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ni lágrimas tenía, pero siempre supe, que mi suerte llegaría, el chamatito del barrio, la leyenda viva. Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados, quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado, cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron, fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos. Yo nunca tuve juguete, a mi sentadlo nunca me dio regalo, yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo. Aprendí de lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato, pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapato. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar cuando ni lágrimas tenía, pero siempre supe, que mi suerte llegaría, el chamatito del barrio, la leyenda viva. Cuando no vi a pampa el desayuno, me conformaba, cuando no vi a carro caminaba, antes me sentía el dueño de todo, ahora soy el mismo bobo con dinero y fama. Ahora me miran, los que ayer no me miraba, ahora me tiran lo mismo que me ignoraba, antes perdía, nunca ganaba, y ahora en este juego soy la picha que faltaba. Pero mi padre a mí me cuida desde arriba, y por el buen camino él me guía, y yo solo le pido que me dé salud, y bendicio pa' mi familia. Ahora tengo gente que me odia, ahora tengo gente que me quiere, Dicen que los hombres como yo, no se olvidan ni se mueren. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar cuando ni lágrimas tenía, pero siempre supe, que mi suerte llegaría, el chamatito del barrio. Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados, quiero contarle mi historia. Que a nadie se la he contado, cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron, fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos. Yo nunca tuve juguetes, a mí sentadlo nunca me dio regalos, yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo. Aprendido lo falso, amigo, aprendí a ignorar lo ingrato, pero siempre caminé con los pies sobre la tierra, porque no tuve zapatos. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar cuando ni lágrimas tenía, pero siempre supe, que mi suerte llegaría, el chamaquito del barrio, la leyenda viva. Por el buen camino él me guía, y yo solo le pido que me dé salud, y bendición pa' mi familia. Ahora tengo gente que me odia, ahora tengo gente que me quiere, dicen que los hombres como yo, no se olvidan ni se mueren. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar cuando ni lágrimas tenía, pero siempre sufrir me tocó a mí en esta vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso, amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran lo mismo que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva